Debo confesar que me siento un poco viejo hoy al no traer mi iPad sino, disculpen, una Biblia de papel. Pero tengo una buena razón, es que pues ahí tengo dos versiones juntas y puedo verlas y quisiera que saltando esa diferencia abismal de edad que ustedes usan su teléfono y yo uso esta Biblia de papel hoy vamos a tratar de ver lo que la Biblia nos dice, lo que la Escritura nos dice en ella y que habla para nosotros. Cuando estaba pensando en qué compartir con ustedes, le pedí al Señor que me dirigiera y creo que lo que tenemos hoy nos habla a todos como iglesia, nos habla a todos como iglesia pero empezando por nosotros como individuos, como personas. Así es que les invito a que leamos en segunda a los Corintios segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 hasta el 20, segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 hasta el 20 si no trajo una Biblia o no la tiene en su teléfono, hace que sea un seguidor de Cristo que seguramente si trajo Biblia y si lo tiene pues avíseme y si no, ahí lo tiene en la pantalla y dice en esta versión segunda a los Corintios 5 17 por tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios es un pasaje hermoso de la escritura que nos habla de algunas cosas interesantes acerca de nosotros en primer lugar nos habla de que nosotros tenemos ciertas características ciertos elementos que forman parte de nuestra identidad y de eso es lo que quiero hablar en el principio de esos elementos que forman parte de nuestra identidad en primer lugar dice ahí en el versículo 17 que somos nuevas criaturas y esto es una de las cosas más maravillosas que nos puede decir Dios a nosotros que somos nuevas criaturas porque no importa el pasado que usted y yo hayamos podido tener no importa el pasado que nos haya abrumado no importa lo que hayamos hecho o sido en el pasado ahora somos nueva criatura nueva creación eso no sé a usted pero a mí me llena de mucha emoción porque aquí entre usted y yo sin que lo sepan los que están afuera pues yo era muy malo quizás no tan malo como usted algunos de ustedes tienen cara de haber sido más malos que yo la verdad estoy viendo Armando pero la verdad es que nada de eso absolutamente nada de eso importa ahora porque dice que si ustedes han creído en Cristo ustedes son nuevas criaturas no es hermoso eso no es maravilloso saber que usted y yo somos nuevas criaturas que no tenemos una deuda que pagar que no le debemos nada a Dios porque ya Cristo pagó por nosotros hemos sido enseñados algunos de nosotros en el pasado en que hay que hacer cosas para ganarse el favor de Dios pero la Biblia dice que Cristo pagó por nosotros toda la deuda absolutamente toda la deuda es como si usted va al supermercado y cuando tiene todas sus cosas allí va a pagar y le dicen yo ya el que estaba delante de usted pagó por usted maravillosa noticia pues Dios hizo eso por nosotros cuando envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario Cristo no merecía tal cosa Él lo hizo por usted y por mí así que que maravilloso que somos una nueva creación nuevas criaturas pero también dice ese pasaje en el versículo 18 dice todo esto proviene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación a quien a quien le da un ministerio el presidente de la república a quien le da un ministerio el ministerio de comunicaciones como se llama la cabeza máxima del ministerio de de relaciones exteriores ministro se llama ministro y aquí dice la Biblia que Dios nos ha dado nosotros un ministerio por lo tanto nos nombró a usted y a mí nos nombró ministros que le parece usted es parte del gobierno celestial primera de Pedro dice en el capítulo 2 versículo 9 que nosotros somos real sacerdocio somos nación santa somos pueblo adquirido por Dios somos gente especial ya no solamente somos nueva creación sino que somos gente distinta gente especial y dice allí que se nos ha encomendado un trabajo específico como ministros de este gobierno celestial así que la próxima vez que usted me salude dígame señor ministro y yo le voy a decir señor ministro o señora ministra porque eso somos dice la Biblia somos ministros se nos ha encargado un ministerio especial ahora un ministro realmente es un servidor la palabra ministro quiere decir servidor se ha distorsionado mucho y los servidores públicos no son tales y se enriquecen y todas esas cosas que ustedes han escuchado y que han vivido y yo también pero lo cierto es que este es un gobierno distinto donde los ministros si somos servidores donde usted y yo si somos servidores pero seguimos siendo parte de ese gobierno especial del reino celestial pero dice más este pasaje en el versículo 19 dice Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta estos pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación así es que además de nuevas criaturas y de ministros somos mensajeros somos mensajeros tenía un amigo que él decía que donde trabajaba era ingeniero de IBM porque realmente era el mensajero y la gente le decía y veme a comprar café y veme a comprar refresco y veme a comprar esto y lo otro así es que él decía pues mi nombre mi título es el mensajero IBM nosotros somos mensajeros también pero dice ahí la escritura que somos mensajeros de un mensaje especial mensajeros del mensaje más importante que el ser humano puede escuchar el mensajero de las buenas nuevas el mensaje que nosotros tenemos es anunciar las obras maravillosas de Dios otra vez citando ese versículo de primera de Pedro capítulo 2 dice ustedes son real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios pero con un propósito y el propósito es anunciar las obras maravillosas de Dios así que ciertamente usted es un nuevo una nueva criatura una nueva creación usted es un ministro es parte del gobierno pero también es servidor es mensajero quiero decir con un mensaje importante y específico que debe ser transmitido y el versículo 20 seguimos con con el desarrollo de nuestra porción dice así que somos embajadores ahora que hace un embajador se vale opinar representa un estado gracias eso me costó 5 dólares no creo que fue espontáneo tuve que pagarle mira si nadie habla tú dices y queda como que natural los embajadores representan a su país los embajadores representan a su gobierno y aquí la biblia dice que usted usted y yo somos embajadores es decir personas que representan al rey de reyes y señor de señores oh my goodness esto si realmente es impactante nosotros representamos al rey de reyes y al señor de señores como embajadores del rey que privilegio que impresionante responsabilidad ser embajadores porque un embajador tiene que representar bien a su gobierno un embajador es la imagen de ese reino en este caso el reino celestial frente a otras personas así que usted nunca va a ver a un embajador haciendo ciertas cosas que un embajador no debe hacer o estando en lugares donde nunca debe estar ¿por qué? porque él representa a su país él representa a su gobierno ¿cómo se sentiría usted si alguien un embajador de México en algún otro país en algún país de Europa digamos para ponerlo bien lejos empieza a comportarse mal usted se siente ofendido porque esa persona no está cuidando la imagen de su país frente a otros ¿si o no? eso es lo que pasa por eso nosotros cuando somos embajadores tenemos ciertas responsabilidades y tenemos cierto comportamiento que debemos seguir pero cuando yo estaba pensando en esto en que somos embajadores se me ocurrió algo y es que si nosotros somos embajadores y un embajador en cualquier país tiene un lugar donde la gente va para hablar acerca de los asuntos de ese país y ese lugar se llama la embajada si usted vive fuera de México y usted tiene algún asunto que hacer pues usted va a ir a la embajada de México en ese país para buscar su pasaporte su identidad o lo que sea o pedir pedir auxilio porque lo están persiguiendo en ese país en fin cualquier cosa ese lugar que se llama la embajada es el lugar importante que representa a su país en el extranjero y yo señor embajador aquí hay un grupo aquí hay un grupo de embajadores y embajadoras reunidos que representan al reino celestial reunidos hoy porque nuestro rey de reyes y señor de señores el presidente de nuestra república celestial quiere decirnos algo y nos gozamos con la música de nuestro reino no cantamos otra música cantamos nuestra música del reino bueno cantaron yo no canté debo confesar pero nos gozamos con eso ahora algunas características y algunas cosas que tienen que ver con la embajada por ejemplo cual es la bandera que ondea en la embajada de México en Ubequistán es la de México no es la de ese país yo he pasado por la embajada de México en la ciudad donde vivo en Houston y allí no he visto otra bandera que no sea la bandera de México ahí está ondeando la bandera de México y para nosotros el reino celestial en nuestra embajada cual es la bandera que debe ondear pues sencillamente la bandera que represente a nuestro rey y es la bandera de victoria en el libro de Cantares ese libro tan interesante que está en el antiguo testamento en el capítulo 2 versículo 4 dice que su bandera sobre nosotros es amor y en Juan capítulo 13 versículo 35 dice en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si van a la iglesia el domingo dice así su biblia no la mía tampoco dice si tienen amor los unos por los otros así es que nuestro distintivo nuestra bandera dice el libro de Cantares es el amor y el nuevo testamento en Juan capítulo 13 dice que el distintivo nuestro es el amor por eso es que nos amamos por eso es que debemos amar a otros alguien le preguntó a Jesús oye como resumes toda la ley que es tan larga y Jesús le dijo bien fácil amarás a Dios con todo lo que tú eres y amarás a tu prójimo como a ti mismo así es que el distintivo entre nosotros es el amor ayer hablábamos de como a veces no amamos a los que no son iguales a nosotros y la responsabilidad que tenemos delante de Dios de amar a la gente como él nos amó el señor les dijo les dijo a sus discípulos les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros así como yo los he amado el mandamiento realmente estaba en el antiguo testamento y la nueva faceta que el señor introdujo en ese momento es así como yo los amé y Jesús nos amó de una manera sacrificial Jesús se dio por nosotros hasta la muerte de esa manera él quiere que nosotros nos amemos eso va a impactar a la gente que no pertenece a nuestra embajada el amor amarnos los unos a los otros hoy en día la consigna es amarse los unos sobre los otros pero eso no es lo que dice la biblia es amarnos los unos a los otros ahora que más hay acerca de la de la embajada además de la bandera bueno cual es el himno que se canta en la embajada de México en Chile es el himno de Chile es el himno nacional de México cierto porque es el himno que representa es el himno que mueve cuando usted escucha el himno nacional de México usted la fibra se le mueven y si eso no le pasa espere a vivir fuera de su país para que cuando usted escuche el himno nacional algo se mueva dentro de usted y le haga sentirse como un mexicano aunque no lleve el sombrero de charro eso es lo que pasa nosotros en nuestra embajada cantamos canciones que mueven nuestras fibras y yo pensaba cual sería un himno nacional de nuestro de nuestro reino celestial al cual pertenecemos y sabe recordé un himno del siglo pasado perdónenme los más jóvenes pero ese himno dice cuán grande es él lo han escuchado lo han escuchado a mí me suena como que eso es como el himno nacional esas canciones mueven nuestro ser nos animan no porque hablan de algo que tiene que ver con nosotros sino porque hablan de nuestro rey y salvador ese himno dice cuán grande es el punto mi corazón se emociona cuando lo oye cuán grande es el punto le cantamos a él es que nuestra embajada entonces tiene su himno nacional yo le animo que esta semana usted escuche música cristiana y encuentre un himno nacional que le guste a usted que le hable a usted y me escribe por facebook y me dice encontré mi himno nacional este es que nos mueva que mueva nuestros sentimientos nuestras emociones para sentirnos que somos parte de un reino sumamente especial además de la bandera y el himno cuáles leyes rigen la embajada de México en Bolivia las leyes de Bolivia o las leyes de México las embajadas son territorio de ese país en cualquier otro país los bolivianos no pueden entrar sin permiso a la embajada de México en Bolivia aunque esté en Bolivia las leyes que rigen en las embajadas son las leyes del país que representa eso es un convenio internacional son leyes bueno aquí varios abogados que pueden dar una mejor lección acerca de eso en nuestra embajada cuál es la ley que rige para nosotros pues ya todos lo sabemos nuestra única ley es la Biblia nuestra única regla de fe es la Biblia no importa los dogmas que se hayan levantado no importa las doctrinas extrañas que se hayan levantado nuestra única regla de fe es la Sagrada Escritura si usted es embajador del reino de los cielos esa es su regla de fe esas son las leyes dice el salmo 19 de versículo 7 en adelante creo que dice la ley de Dios es perfecta convierte el alma la ley de Jehová es agradable y da un montón de cosas allí lea los salmo 19 del versículo 4 o 7 en adelante más allá de eso el salmo 119 lo estudiamos ayer en casi cada versículo del salmo 119 se nombra los testimonios la ley los preceptos los mandamientos de Dios es que ella es nuestra única regla de fe así que si alguien nos dice tienes que hacer tal o cual cosa porque eso es lo que hacen los cristianos pues vamos a ir primero a la escritura a ver si realmente es así en nuestra regla de fe pero pero si no conocemos nuestra regla de fe como vamos a seguirla usted a veces no es culpable de que usted haga ciertas cosas o se comporte de cierta manera porque es que no ha leído la palabra y no sabe que Dios no está de acuerdo con eso nuestra responsabilidad entonces abrir la biblia y empezar a estudiarla empezar a leerla para saber que es lo que Dios espera de nosotros cuando abrimos la biblia no es un ejercicio religioso lo que hacemos abrimos la biblia para aprender lo que Dios quiere de nosotros cada vez que hacía la traducción de esos devocionales que mencionaba Armando era impactante para mi ver lo que Dios decía y dije esto no se puede quedar aquí de pequeñito para un grupo de gente que solamente habla inglés mis amados hermanos hispanos deberían conocer esto también y por eso empezamos a traducir esos esos devocionales es que la biblia tiene todo lo que usted necesita para vivir si usted se va de camping alguna parte se va probablemente le van a preguntar que cuáles son las cinco cosas que usted se llevaría para irse de camping a algún lugar a la montaña alguna parte y usted va a pensar en cinco cosas que necesite las más importantes bueno para el camping de la vida para esta transición que estamos pasando aquí sobre la tierra como creyentes si usted tiene que agarrar algo en su backpack y ponerlo es sencillamente la escritura la biblia en su mochila es lo que necesita usted para sobrevivir pero además es la ley de nuestro de nuestro reino del reino que representamos pero hay otras cosas también que se dan en la embajada cuál puede ser el plato predilecto en la embajada de México en Venezuela no van a ser las arepas le aseguro que no lo que no va a faltar son los taquitos y como me explicaba Mónica ayer la diferencia entre un taquito un burrito unas enchiladas me dijo que la diferencia es el nombre pero que más o menos es lo mismo todo nuestra iglesia nuestra embajada también tiene un plato especial que nos representa la iglesia tiene un plato especial que es el plato típico de nuestro de nuestro reino y ya usted sabe cuál es es la cena del Señor ese pan que representa el cuerpo de Cristo y ese vino que representa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo son nuestro plato típico y cuando venimos aquí de pronto nos encontramos con un pan y un jugo que representa eso nos dicen esto representa la muerte de Cristo y anuncia su muerte hasta que Él venga porque otra cosa importante es que en algún momento nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá para visitarnos no solamente eso sino para llevarnos con Él a nuestro país de origen porque no somos de aquí esto es simplemente una embajada así que cuando estamos frente al pan y el vino tenemos que recordar que ese es nuestro plato típico que representa nuestro mismo Rey y Salvador y por ello dicen hagan esto todas las veces en memoria de mí para que no olvidemos quién es nuestro Señor y Salvador en algunos países asiáticos en Tailandia en Singapur en otros países usted puede encontrar casi como un culto a la persona y hay fotos y hay fotos del emperador o del príncipe o de la persona importante allí en casi todas partes en casi todas las plazas los lugares públicos usted va a encontrar una foto inmensa pues nosotros tenemos el pan y el vino en nuestra embajada para recordar a nuestro Rey y Señor y cada vez que nos acerquemos a esos elementos deberíamos pensar bueno esto es en memoria de nuestro Señor y Rey una embajada tiene una misión específica y es representar a ese país a ese reino en el extranjero nuestro deber es ese nuestra función es representar a nuestro Rey a nuestro Señor y una de las cosas que encontramos ahí en el versículo 20 es dice así que nosotros somos embajadores y les exhortamos a ustedes que se reconcilien con Dios fíjense aquí hay una pequeña diferencia todas las embajadas hacen notar la existencia de ese país en el extranjero por ejemplo en Houston hicimos algo una vez en la iglesia y decidimos invitar a diferentes grupos artísticos de diferentes países de Hispanoamérica para ver sus bailes su comida sus costumbres sus trajes típicos y fue tan interesante verlos allí claro ninguno de ellos nos invitó a hacer bolivianos o chilenos o argentinos ninguno porque sabía que eso no entraba pero si nos mostraron toda su cultura y déjeme decirle pues que algunas cosas son interesantes por ejemplo mejorando lo presente la gastronomía peruana es impresionante la comida peruana es increíble no sé si hay algún peruano aquí pero es una cosa deliciosa si hay un peruano no hay no ninguno alguien que quiera hacerse peruano para la próxima vez que yo pregunte que ese no se me olvidó pagar por eso yo estuve en Perú dos semanas y regresé dos días después de estar en mi casa me fui al hospital cinco días con un problema estomacal bien serio pero eso no es culpa de la gastronomía nosotros como 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 miembros del reino celestial si estamos llamados dice ese versículo si estamos llamados a tratar de que la gente cambie de ciudadanía dice inviten a la gente a que se reconcilie con Dios entonces usted y yo como embajadores estamos llamados a mostrar la imagen de nuestro reino a decir que nuestro reino es el mejor del mundo para que la gente quiera entonces cambiar de ciudadanía no hay tortillas como las tortillas mexicanas cierto o sea algunos no están convencidos de eso pero mire en Venezuela por ejemplo cuando viví en Venezuela una de mis hijas les encartan las tortillas y vendían unas tortillas bimbo el comercial es gratis pero eran unas tortillas que nada se parecían a las tortillas que uno se come aquí no se parecían trataban de ser iguales pero no eran no eran las mejores tortillas son las homemade verdad esas que pues la señora está hablando con usted y va haciendo tortillas y en una hora hace 100 tortillas y ni cuenta se da ni cansada yo me canso nada más de ver a la señora torteando creo que dicen torteando allí pero son excelentes exquisitas como se levantan allí hablando nosotros esto de comida hasta ahora pero como se abomban y como después le dicen no te la estás comiendo por el lado equivocado se ven iguales por los dos lados todavía nueve años compartiendo con mexicanos y todavía no he encontrado un manual que me diga cuál es el lado correcto de la tortilla pero lo hay porque más de una vez la han volteado mira este es el lado equivocado perdón por la ofensa ustedes que todavía no sé si alguien tiene un manual en google un cómo reconocer tortillas para dummies avíseme y de esa manera pues me me culturizo nosotros estamos llamados a decirle a la gente mira la mejor comida la tenemos nosotros el mejor país lo tenemos nosotros los creyentes en jesucristo las mejores condiciones de vida las mejores oportunidades para la situación de retiro por la eternidad la tenemos nosotros los cristianos estamos llamados a compartir a la gente decirle a la gente reconcíliense con Dios como dice este versículo 20 reconcíliense nuestro trabajo es extender el reino se dice que Alejandro conquistó el mundo conocido para ese momento y dijo pues no hay más nada que conquistar Pablo en capítulo 15 de romanos versículo 23 dice ya he predicado todo el evangelio por todas las partes conocidas ya no queda lugar sin alcanzar en esta zona y nosotros nosotros podemos decir exactamente como Alejandro o podemos decir como Pablo que no hay lugar donde no hayamos dado a conocer nuestro reino les cuento un poquito lo que estoy haciendo en mi trabajo soy pastor de movimientos discipulares en la iglesia de Woodside y estamos tratando de contagiar a la gente y yo mismo me contagio a mi mismo si no contagio a nadie yo me contagio yo mismo de contagiar a la gente con la pasión por extender el reino de los cielos y mi descripción de trabajo cuando lo estaba haciendo dije mi trabajo es extender el reino de los cielos hasta que no quede en ningún lugar sin alcanzar pero no es solamente mi trabajo es también su trabajo dice la Biblia usted y yo estamos llamados a compartir nuestra fe no compartir una religión no queremos ser religiosos estamos llamados a compartir nuestra relación especial con Jesucristo porque el mundo en que vivimos es un mundo que está destrozado corrompido quebrantado pero Dios no lo creó así Dios creó un mundo perfecto un diseño perfecto que no solamente era en lo social también en lo personal el diseño de Dios es perfecto para su vida financiera el diseño de Dios es perfecto para su vida sexual el diseño de Dios es perfecto para su vida como estudiante el diseño de Dios es perfecto en todas las áreas así lo diseño Dios pero el ser humano decidió desobedecer y por eso estamos en el caos en el que vivimos sin embargo usted y yo como embajadores tenemos el mensaje que puede sacar a la gente de ese mundo quebrantado y es a través de Jesucristo quien vino aquí por ser Dios es perfecto ajustado al diseño original y murió en la cruz del calvario por usted y por mi para que para pagar la deuda que ya mencioné antes y el resucitó y declaró que si alguien se arrepiente de sus pecados y cree en el como señor y salvador entonces puede ser restaurada su relación con Dios que maravilla le parece un mensaje mejor que ese no hay ninguno decirle a la persona si tú estás quebrantado si tú te sientes deprimido agobiado abatido hay un mensaje de esperanza para ti a través de Jesucristo porque él puede transformar tu vida y en medio de la tormenta y en medio del quebrantamiento de este mundo tener una paz que sobrepasa todo entendimiento capaz de hacer que tú sepas con convicción que hay algo mejor más allá de la vida y más allá de la muerte ese es nuestro mensaje eso es lo que queremos compartirle a la gente la gente allá afuera está necesitada de eso mis amados salimos a la calle en el Perú para compartir el evangelio en cinco semanas había dos mil nuevos creyentes en cinco semanas fuimos a Costa Rica hicimos lo mismo salimos como si en una hora 68 personas aceptaron a Cristo 68 personas no recuerdo en cual país solamente teníamos media hora ya recordé en San José Costa Rica teníamos media hora y salimos 23 personas cuando regresamos habíamos compartido el evangelio y 25 personas habían aceptado a Cristo el domingo siguiente el pastor dijo esto ha sido histórico porque nunca antes no se preocupen eso es para avisarme que me quedan cinco minutos el domingo el pastor dijo siempre hemos tenido aquí actividades evangelísticas habíamos hecho campañas hasta de una semana y cinco personas a lo sumo se habían convertido al evangelio en media hora gente embajadores del rey de reyes y señor de señores salieron con un mensaje claro y hablaron con la gente y 25 personas aceptaron a Cristo yo no me voy a ni siquiera voy a preguntar si ustedes se acuerdan de mi último mensaje aquí en esta iglesia el año pasado pero yo si lo recuerdo y eso es rarísimo que hasta yo me acuerde de eso pero yo les dije a ustedes que había tres características de una sana exposición del evangelio de una sana predicación de un sano compartir ¿sabe cuáles son? están ahí en 1 Corintios capítulo 2 nuestro mensaje tiene que ser sencillo tiene que ser cristocéntrico y tiene que ser poderoso tres características sencillos con palabras sencillas que ustedes las entiendan y que otras personas también las entiendan porque nuestro lenguaje como embajadores claro tenemos otro idioma pero la gente no nos entiende y cuando vamos afuera tenemos que hablar el idioma de la gente usted no me va a creer pero el embajador de México en Estados Unidos habla inglés ¿qué le parece? claro es lo lógico ¿verdad? me va a decir usted a veces nosotros salimos a la calle y seguimos hablando nuestro idioma el idioma de nuestro país pero la gente afuera no nos entiende entonces necesitamos traducir eso y cuando salimos en vez de decirle a la gente tienes que creer en el cordero que fue inmolado por ti ser subregido en su sangre preciosa para que algún día goces con él allá en las bodas del cordero ¿qué es eso? o sea este me dice este me dice que un cordero tengo que creer en el cordero inmolado primero no sé será amolado porque decimos es amolado no inmolado después tienes que sumergirte en su sangre esta gente es caníbal comen sangre y finalmente para que estés en las bodas del cordero ya va si lo mataron ¿cómo es que ahora se va a casar? entonces nuestro idioma es una confusión terrible para la gente que está alrededor de nosotros por eso necesitamos hablarles con el mismo lenguaje que ellos hablan me encantó esa versión reina vale ¿qué? reina valedora no tiene que oír usted Josué 1.9 en esa versión Betty fue la que mencionó eso no sé si está aquí no está hable con ella y le pasa el link donde se encuentra esa versión de la escritura pero que interesante que podamos hablar con la gente decirle mi mensaje no es un mensaje de ultratumba no es un lenguaje extraterrestre no, 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 no es el lenguaje que tú hablas es lo que sufres todos los días es lo que enfrentas cada día de tu vida pero Dios tiene una respuesta para tu necesidad en un lenguaje claro solamente arrepiéntete y cree solamente entregale tu vida a Cristo y yo te prometo que las cosas van a empezar a cambiar en mi vida sucedió así en la vida de la mayoría de ustedes sucedió así Cristo transformó nuestra vida que Él tiene el poder el mismo poder que tenía ayer lo tiene hoy ese mismo poder que levantó a los muertos en el antiguo y nuevo testamento ese mismo poder que abrió el mar rojo en dos ese mismo poder que multiplicó dos panes y una tortilla dos panes y un pececito que fue ese mismo poder está disponible para usted y para mí hoy y para la gente de allá afuera mis amados somos embajadores actuemos como tales digámosle a la gente que hay realmente una posibilidad de escapar de este mundo tan convulsionado hablemosle de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores pero además de eso no se pierda venir el domingo aquí reunirse con los otros embajadores cuánto gozo yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos dice la Escritura no nos perdamos de aquí de vista compartamos con nuestra gente con nuestros hermanos con los que piensan como nosotros con los que hablan el mismo idioma con los que comen la misma comida los otros hijos del Rey porque además de que somos ministros somos embajadores somos mensajeros la verdad que a final de cuenta lo que importa es que usted y yo somos hijos nada más y nada menos que el dueño del negocio que el Rey de Reyes y Señor de Señores usted y yo solamente no trabajamos para él somos sus hijos somos sus herederos vamos a heredar todo lo que él tiene y él dijo yo me voy pero les voy a preparar una casa a todo dar les voy a preparar un lugar para que ustedes estén donde yo esté también y por eso hay una convicción en nosotros los creyentes de que Cristo Jesús volverá pronto para llevarnos al Reino Celestial y ya no seremos embajadores porque ya no estaremos en una tierra extraña allí seremos los coherederos de la gracia con nuestro Señor y Salvador veremos a nuestro Padre cara a cara sabe hay gente que puede morir sin Cristo hay gente que no va a disfrutar de eso y probablemente sea porque usted y yo no les hemos compartido la verdad del Evangelio que usted no sabe como hacerlo pues pregúnteme y yo le ayudo que usted no sabe a quien compartirle tiene montones de contactos en su vida con los cuales usted puede hablar que no sabe que decirle pues simplemente presentele la verdad del Evangelio compártale habla su corazón muestra su testimonio eso será suficiente que el amor de Cristo sea evidente en usted porque el dijo en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si tienen amor y que el amor de Cristo entonces constriña de tal forma la vida de las personas que digan tienes algo especial que yo quiero tener si usted es de los valientes que quiere ser un embajador que ahora en adelante represente bien a su país yo quiero orar por usted si usted no es embajador si usted se está enterando hoy de que existe esa posibilidad y quiere llenar la aplicación tenemos aplicaciones listas solamente tiene que decirle Dios me arrepiento de mi pecado creo en ti como mi Señor te pido que restaures mi relación contigo en el nombre de Jesús amén eso es todo lo que tiene usted que decir si se está enterando hoy de esa situación de que usted puede ser embajador no sé si hay alguien aquí hay mucha gente que no conozco y otros que no veo y a estas alturas menos ahora si es verdad que no veo nada me da miedo tropezarme con esto cuando pase por allá pero yo le puedo decir que si usted quiere hacerlo usted puede hacerlo hoy si no lo ha hecho le repito lo que debe hacer y solo porque usted nunca lo ha hecho y quiere ayudarle esta vez dígale a Dios si nunca antes lo ha hecho si ya lo ha hecho no lo repita porque va aumentando los números pero si usted nunca lo ha hecho dígale a Dios Dios me arrepiento de mi pecado creo en ti como mi Señor te pido que restaures mi relación contigo entiendo que no voy a deberte nada y que no tengo que hacer nada para pagar por mi pecado Cristo ya lo hizo todo en el nombre de Jesús Amén 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 Amén